Luisa Emerson, percepción negativa por parte del electorado, elección errónea y precipitada por una candidatura y 40 puntos de diferencia, son algunos de los resultados que arroja la casa encuestadora de las edas de Motecnia en su último análisis presidencial. Comencemos con los datos dudos. Tanto la candidata del Frente Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, y el representante del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, destacan por tener una mayor opinión negativa que positiva. Entre los parámetros de mal y muy mal, la ex senadora del PAN suma un 45% de negatividad sobre los 34% de positividad que la respalda. En un caso más cerrado, pero en la misma situación, el exdiputado emesista tiene 33% de negatividad ante un 31% de opinión positiva. Aunque los números de Xochitl Gálvez vienen siendo una constante, del lado de los narancas es todo lo contrario, pues a diferencia de lo que fue Samuel García en Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes ha hecho que los emesistas caigan. Si observamos en el periodo en el que Samuel García contendió por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, es decir, de septiembre a diciembre, los naranjas venían a la alza, llegando a un 6%. Sin embargo, en esta etapa con Maynes, la preferencia e intención de voto ha caído, pasando de un 6% a un 2%, porcentaje menor en el que empezó su compañero Samuel García. Estos análisis en diferentes rubros tienen un impacto en la preferencia de la ciudadanía, tanto para su intención de voto y su definición para el próximo 2 de junio. En un escenario realizado por De Las Heras, en el que se toman en cuenta los dos campos anteriormente mencionados y otras áreas analizadas, el escenario más encaminado es que Claudia Schemao se perfile como la ganadora con un 66% de los votos, seguida de Xochitl Gálvez con un 31% y Jorge Álvarez Maynes con solamente el 3%. Ahora nos vamos al trabajo realizado por El Financiedo, en donde se hace un seguimiento de las campañas presidenciales de las candidatas y el candidato presidencial. De acuerdo con El Financiedo, solamente un 9% de la población sigue de precisión el desarrollo de las campañas presidenciales, mientras que un 24% y un 35% admitieron no estar tan informados sobre estas o no seguirlas. Sin embargo, es importante analizar la percepción de las y los mexicanos sobre la caracterización de la campaña de cada candidato. En el caso de Claudia Schemao, el 68% de los encuestados concluyen que la ex jefa de gobierno se ha dedicado a manifestar sus propuestas de gobierno, mientras que el 22% consideran que está dedicado a atacar a sus opositores. En cambio, Xochitl Gálvez se encuentra en un limbo respecto de a qué va su campaña. El 46% perciben que la panista se ha dedicado a proponer, mientras el 42% creen que su campaña ha girado en torno a atacar al gobierno actual y a su candidata. Estamos hablando de un margen de 4%. Y con Jorge Álvarez Maínez, la tendencia ha sido clara, hacia críticas y ataques a las otras dos candidatas del gobierno actual. Un 43% lo tiene claro que así ha girado en torno a la campaña del emisista, y el 29% considera que ha habido propuestas del ex diputado. Y el gráfico anterior es importante para entender cómo el electorado califica las campañas de cada uno de los candidatos presidenciales. Pues el 58% evalúa la campaña de Claudia Scheman como bueno, caso contrario a los otros dos candidatos opositores, pues Xochitl Gálvez se encuentra en una división de opiniones, y en la situación de Jorge Álvarez Maínez, 45% califican que su campaña es mala ante un 16%. Las encuestas del mes de marzo hechas por de las sedas Demotecnia y El Financiero arrojan que los candidatos de la oposición no generan una percepción positiva entre el electorado, a diferencia de la candidata del gobierno actual. Además, las encuestas de Demotecnia y El Financiero evidencian la crisis que se vive en Movimiento Ciudadano, pues las preferencias y la percepción de las y los mexicanos dejan entrever que los emisistas cometieron un error al escoger a su nuevo candidato presidencial. Y por último, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Schema, aún sigue como puntera en las preferencias, una tendencia de hace meses. Hasta aquí el análisis, nos vemos el siguiente lunes para comentar la actualización de estas tendencias electorales.